Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video y vamos a mezclar dos de mis temas favoritos, por un lado la natalidad y por el otro la cuestión del globalismo vamos a ir a analizar un país en particular porque salió un nuevo informe muy pero muy interesante hoy vamos a hablar de Reino Unido una de las primeras potencias mundiales en muchos aspectos aspecto económico, militar sigo mal de la garganta, perdón, así que si se escucha raro es por eso tenemos un nuevo informe que salió de un think tank este think tank se llama Social Market Foundation un think tank británico que intenta atraer gente de distintos partidos políticos de ese país para elaborar políticas a largo plazo algo que me parece muy interesante ya en sí como falta eso también en muchos países pensar a largo plazo y pensar sin tener en cuenta la cuestión partidaria este nuevo informe busca más bien promover la natalidad o mejor dicho promover el pensamiento pronatalista desde el liberalismo, desde una visión liberal el informe nos trae mucha información muy interesante acerca de cómo se viene desarrollando esta cuestión en Reino Unido tenemos que según el informe en 2020 la tasa total de fertilidad está muy baja si tomamos Inglaterra y Gales esta tasa de fertilidad llega a 1,58 hijos por mujer y si tomamos lo que sería Escocia esta es aún más baja de 1,29 hijos por mujer el informe no toma en cuenta a Irlanda del Norte nos dice también el informe que desde la década del 70 esta tasa de fertilidad viene bajando de hecho está por debajo de la tasa de fertilidad que se necesita para mantener a la población estable esa tasa de reemplazo y que dependiendo de la escala de la inmigración Reino Unido podría tener a una población que aumente mucho que aumente poco o que empiece a disminuir así que vemos nuevamente que en estos países desarrollados la cuestión de la inmigración es fundamental para mantener el mercado interno de un tamaño consistente después es muy interesante porque el informe parte de esta visión liberal así que se ocupa tanto del beneficio que podrían tener los padres como individuos al tener hijos al mismo tiempo que busca también justificar los beneficios que podrían tener esos hijos por nacer así que es un documento bastante amplio después voy a ver si dejo el link en la descripción para que lo puedan leer está en inglés pero creo que se puede entender bastante fácil entonces busca también posibles soluciones a esta baja en la natalidad del Reino Unido algo que quiero señalar antes de seguir hablando del informe es que este think tank es financiado por aportes privados y públicos y que es interesante que muchos grupos que uno podría decir globalistas también aportan este think tank como el banco Barclays nada más y nada menos la farmacéutica Novartis bueno y más empresas y más organismos que sin duda están a favor de la globalización sin embargo también financian estos think tank que ahora están llegando a la conclusión como era bastante obvio que iba a suceder de que mantener la tasa de fertilidad baja a propósito o porque las mismas fuerzas sociales y el mercado llevan a eso es algo malo es algo que no es sostenible por lo menos no en este sistema en este esquema en esta manera de hacer las cosas en las cuales estamos hoy en día o de que ser grande es como una revolución prácticamente para no depender de mantener un estado mínimamente o constante aunque lo mejor sería un mercado que vaya aumentando su tamaño tenemos que el informe también señala la importancia de la inmigración en lo que sería mantener a la población si la inmigración se mantuviera como viene ahora Reino Unido podría superar los 95 millones de personas en el 2115 es una proyección a muy largo plazo así que bueno esto puede fallar por mucho si habría una migración como se viene pensando no tan grande pero más o menos la población para ese año podría superar las 80 millones de personas pero si hubiera baja inmigración que yo creo que es lo más probable que vaya a suceder tenemos que la población de Reino Unido crecería hasta casi 70 millones de habitantes para mitad del siglo XXI y ya después empezaría a bajar lentamente para entrar a una meseta y se estancaría ahí o iría bajando muy lentamente yo digo que creo que esto va a suceder porque esta baja de la fertilidad se está dando en todos los lugares del mundo inclusive en los lugares más pobres así que habría que ver cuánta migración va a haber disponible para todos los países del primer mundo o países desarrollados y en uno de los datos más interesantes de este informe toma en cuenta una encuesta en el cual se le preguntaba a los británicos cuál sería el número ideal de hijos que les gustaría tener y acá vemos que a pesar de todas las cuestiones ideológicas que algunos culpan y que yo creo que en parte es verdad que afectan la fertilidad vemos que la gran mayoría quieren tener por lo menos dos hijos es decir, el 51% de los hombres y el 53% de las mujeres británicas quieren tener por lo menos dos hijos y si vamos a la gente que quiere tener más hijos tenemos que la gente que quiere tener más de tres hijos bueno, los hombres son el 25% de los hombres británicos quieren tener más de tres hijos o tres hijos o más y en las mujeres es aún más grande las mujeres británicas según esta encuesta que quieren tener más de tres hijos o por lo menos tres hijos son casi un tercio el 29% como contrapartida de eso vemos que quienes no quieren tener hijos son un porcentaje muy bajo los hombres británicos que no quieren tener hijos son el 7% mientras que en las mujeres es aún más bajo el porcentaje solo el 5% de las mujeres británicas no quieren tener hijos y después si vamos a qué cantidad de gente quiere tener un hijo solo el 6% de los británicos tanto hombres como mujeres quiere tener solo un hijo así que vemos que acá a pesar de todas estas cuestiones ideológicas que haya dando vuelta la gran mayoría de la gente por lo menos en Reino Unido por lo menos según lo que dice esta encuesta quiere tener dos o más hijos la gran mayoría casi el 80% más del 80% de la población y especialmente las mujeres quieren tener hijos algo muy sorprendente porque es contraintuitivo según muchos que ven como esta cuestión de que la ideología afectó o la propaganda como puede ser o vamos a casos puntuales el feminismo que supuestamente esto hizo que las mujeres no quieran tener hijos bueno aparentemente esto no es verdad no se corresponde con la realidad sino que más bien una visión bastante sesgada después el informe también analiza cuánta felicidad le traería a los padres tener hijos y dice que los datos son inconclusos no se puede saber después analiza cuáles serían los beneficios para los hijos por nacer y finalmente para que me parece que es el punto principal aunque lo dejan por último si la sociedad se beneficiaría y la economía en particular y dice que sí obviamente porque al haber muchos adultos mayores esto pondría un gran peso en los trabajadores y de hecho bueno traería una crisis económica es eso y todo el mundo lo sabe que si uno tiene un mercado que esté mínimamente estable o que vaya creciendo cómo está todo organizado traería una crisis sería algo malo así que si lo ve también como algo bueno el hecho de tener una población más joven más estable creciendo por lo menos por lo menos estable y si es posible que vaya creciendo así que bueno ya después propone algunas políticas específicas para el Reino Unido que bueno no me voy a meter en eso pero bueno voy a dejar el link del informe que lo quería leer muy interesante como algunos grupos de poder por lo menos en el Reino Unido ya se están ocupando de esto se están ocupando de la cuestión de la natalidad yo creo que esto va a ser un tema muy importante en las próximas décadas ya el impacto de la baja de la natalidad es muy grande y yo creo que la inmigración que vivimos a Europa y a muchos lugares del primer mundo fue un paliativo pero que no no es sostenible por distintas razones y bueno a ver cómo estos distintos países van intentando resolver esta cuestión por algún mecanismo o sea poniendo políticas pronatalistas bueno el informe un dato muy interesante que es el 28% de los países del mundo tienen políticas pronatalistas actualmente bueno muy interesante casi un tercio llegando a un tercio 5% menos un tercio pero bastante y seguramente estos países van a ir aumentando en número esta lista de países que tienen políticas pronatalistas van a ir aumentando ante la amenaza de un mercado que sea chique y que eso llevaría a una depresión económica y bueno sería un círculo vicioso del cual ya no sé cómo se podría salir pero bueno espero que les haya parecido interesante este video y ustedes que creen creen que Reino Unido podrá aumentar la tasa de fertilidad de su población o es un caso perdido comenten debajo gracias a todos por su tiempo y gracias a especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de este canal y mi otro canal Ultra Argentina nos vemos pronto saludos gracias por ver el video